¿Por qué no quería decirte nada? Me siento a merced de Valeria. Eso es una tontería, Tina. No le hagas caso. Es que no puedo. Esa mujer sabe muy bien cómo herirme. ¿Qué te dice? Es una cosa de todos los días, Chalo. Todo el tiempo está agrediéndome, atormentándome. Ya lo sé, pero quiero saber cómo. Necesito saberlo para hacer que se calle de una vez. Te agradezco, pero no sé si podrás. ¿Por qué? Porque en lo que dice hay medias verdades. Hay calumnias mezcladas con cosas que pueden ser ciertas. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué, Tina? Valeria dice que tú la sigues queriendo. ¿Qué cosa? Siempre repite lo mismo. Dice que te vas a casar conmigo por despecho. ¿Y cómo diablos sabe ella que me voy a casar contigo? No sé, ella dice... No llores, Tina. No caigas en su juego. Sé fuerte. Valeria dice que tú nunca vas a llegar a quererme. Me llena de dudas, me confunde. Ya no sé qué pensar. ¿Quién se ha creído esa pituca que es? Tranquila. Tranquila, yo voy a terminar con esto. ¿Qué vas a hacer? Ten cuidado con esa mujer. Mejor que ella se cuide de mí. Estoy dispuesto a cualquier cosa por defenderte. No voy a permitir que nadie te falte respeto. Y menos una mujer de su clase. Es que es muy peligrosa. No lo suficiente, Tina. Ahora vas a ver de lo que soy capaz. Yo le voy a demostrar qué es lo que siento por ella. ¿Qué pasa, hijo? ¿Por qué estás así? No pasa nada, mamá. ¿Y entonces por qué entras hecho un energúmeno? Voy a arreglar algo que me tiene harto hace mucho tiempo. ¿Con quién? Por favor, mamá, no te metas. No me contestes así. ¿Qué está pasando? Por favor, mamá, déjame solo. ¿Está cómoda así? Sí, está bien. ¿Estás segura? Sí, Mónica. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Valeria, ¿no te parece que podrías tener un poco más de disposición? Hace horas que estoy aquí como una idiota, mamá. Mira, hijita, si has tomado esta decisión, lo menos que puedes hacer es poner de tu parte y con buen ánimo. Ni Mónica ni yo tenemos la culpa de tu mal humor. Tienes razón, mamá. Discúlpame. Tú también, Mónica, por favor. No se preocupe, señorita. ¿Podemos seguir? No entiendo por qué todo este movimiento. Usted tiene que estar muy bonita, pues. Una debería casarse así nomás, sin tanto espabiento. ¿Por qué tiene que haber tanta complicación? Porque el matrimonio es una ceremonia muy importante. Cuando yo me case, quiero que vaya todo el mundo. Desde ya las invito a usted y a su mamá. Gracias. Eres muy amable. ¿Te vas a casar? Yo quiero, pero todavía no se puede. Mi novio tiene que terminar de estudiar. ¿Estás enamorada? Me muero por mi flaco. Qué suerte. Qué gracia hace, señorita Valeria. Acaso usted no. Bueno, ya menos conversación, hijita. Te estás quejando de que estás horas aquí y no haces sino distraer a Mónica. ¿Dónde está Valeria? Ya no está ahí, pero... ¡Valeria! 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 Chalo, ¿qué te pasa? Quiero hablar contigo. Sí, pero está ocupada. Déjenos solos. Señorita. He dicho que nos dejen solos. Váyanse a la cocina. ¿Qué quieres? Vengo a traerte tu regalo de bodas. No quiero nada. Vete. Puedes usarlos con Martín. Me imagino que con todo el apuro no han comprado todavía las alianzas. ¿Por qué haces esto? Tienen otra fecha, tú sabes. El día que nos íbamos a casar. Chalo, por Dios. Supongo que no será difícil borrarla. Es solo una fecha. Llévatelos. No los quiero. Pensé que te gustaban. No voy a escucharte más. Me hiciste un gran favor al no casarte conmigo. Por lo menos me libré de ti. Así todo el mundo me hubiera jurado que eras de lo peor. Yo jamás lo hubiera aceptado. Te amaba demasiado. Pero en fin. Ahora ya no eres mi problema. Al que le vas a arruinar la vida es al pobre Martín. No te tortures más, por favor. No nos hagamos más daño. Si tú pudieras. Mira que eres falsa. ¿Cuántas veces me juraste que entre tú y él no había nada? ¿Cómo es la vida? Me engañaste todo el tiempo y no me di cuenta. Eso no es cierto. Nunca te engañé. Yo volví con él cuando nuestro compromiso se había acabado. ¿Compromiso? ¡Ja! Tú no sabes lo que es eso. ¿Cómo no sabes lo que es amar? Ya le quiero ver la cara a Martín cuando le saquen la vuelta con otro porque tú eres una. No te voy a permitir que me ofendas. ¿Me has entendido? Y sí, yo amo a Martín. Le voy a hacer el hombre más feliz del mundo. Como tú nunca lo serás al lado de Tina. ¡Ven aquí! No quiero volver a verte nunca más. No entiendo cómo pude enamorarme de ti. Tú nunca te enamoraste de mí. Ni de nadie. Tú no sientes ni sufres. No sabes lo que es amar. Tú no tienes sentimientos. ¡Qué estúpido fui en creer todo lo que me dijiste! Llévate tus alianzas. No quiero verte nunca más en mi vida. Lo siento, pero nos veremos en tu matrimonio. Ni pienses que me voy a perder ese detallazo, ¿ah? Verte así, vestida de blanco, jurando amor eterno ante un altar. ¡Ante Dios! ¿Cómo puedes ser tan falsa? ¡No respetas nada! Luego irás a tu lujosa ceremonia llena de gente hipócrita como tú y seguro vas a verte feliz, bailando con todos, hasta conmigo. Y me verás por encima del hombro como si no me conocieras, como si nunca me hubieras dicho que yo era el amor de tu vida, que no podías vivir sin mí. ¡Hasta soñaste con tener un hijo mío! Pero ya seguro de eso ni te acuerdas. Chalo, por lo que más quieras, no sigas. ¡No sigas! No me engañas con esas lágrimas, ni con tus poses de víctima. Yo no puedo seguir así. No puedo destruir mi vida y la tuya. No puedo. Chalo, Chalo, tiene que saber la verdad. ¡No me interesa! ¡No me interesa escuchar nada de ti! ¡Ya me aburriste! Lo único que quiero es arrancarte de mi vida para siempre. ¡Porque yo sí te amé! Chalo, yo... Pero ahora te desprecio, ¿sabes? Y por suerte tengo a mi lado una mujer de verdad, sincera, honesta, que me está borrando todo el daño que tú me hiciste. Ella sí me ama de verdad. Y si es capaz de darme la paz y el amor que tú nunca pudiste. Ella sí será la madre de mis hijos. Ella va a ser mi mujer para siempre. Y la voy a hacer tan feliz, Valeria. Tan feliz que nunca le quedará una sombra de duda. Dentro de poco a lo mejor ni siquiera se acordará que existes. Yo voy a hacer que te olvide como te estoy olvidando yo. Te veo así. Y me doy cuenta que no vales nada. Ya ni siquiera siento dolor. Solo un poco de desprecio. Y asco. ¿Entonces qué haces aquí? ¡Vete con ella! Y dale estos anillos. A lo mejor si te apuras no necesitas ni cambiar la fecha. Podría ser. Tal vez tengas razón. Mientras más pronto me case con ella, mejor. No sabes cuánto te agradezco tu visita. Sí, sí. Las cosas que me dijiste me han servido mucho para darme coraje. Y no flaquear. Ahora sé que hice lo correcto. Soy yo el que no quiere volverte a ver nunca más. Ni cerca de mí ni de mi novia. No quiero que la envenenes con tus calomnias. Te amo, Dios. Cuánto te amo. Hija. Hija, ¿qué pasó? Valeria, no puedes seguir así. No estás bien. Ahora más que nunca estoy segura de que no has dejado de amar a Chalo. Mamá, yo... ¿Qué te dijo? ¿Qué es esto, Valeria? Mi hija. Mamá, por favor, no me preguntes nada, te lo ruego. Yo no puedo permitir que cometas este error. Tú no amas a Martín. Es una locura. Pero tengo que casarme con él. Tengo que hacerlo. Tengo que olvidarme de Chalón que me destruya por dentro. Pero nadie puede obligarte a ese matrimonio. Ni siquiera a tu padre. Y mucho menos puede obligarte a olvidar a un hombre que amas. Porque tú amas a Chalo, ¿no es así? Mamá. Dime que me quieres, que siempre vas a estar conmigo. Claro, mi amor, claro. Pero no puedo verte así. Las cosas son como deben ser. No me hagas caso. Yo estoy bien. Solo necesito que no me hagas preguntas. Nada más. Dime que confías en mí, mamá. Mi niña, mi pequeña, ¿qué nos está pasando?